La distancia entre Leticia y su hermana está muy lejos 5 kilómetros y 700 metros. 26 minutos en coche. Esa es la escasa distancia que podría separar a la reina Leticia, 46 años, y la infanta Cristina, 53, este martes. La esposa de Felipe V viajará a Ginebra para asistir a la primera conferencia mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la Contaminación del Aire, Cambio Climático y Salud. Allí, hace su vida la discreta hermana del rey de España. La reina estará en Avenuea Apia, en la sede central de la OMS, a menos de media hora de Ruedegranjes donde se encuentra la casa familiar de los Urdangar y Borbón. Una separación física dividida, además, por el río Ródano. Pero que resulta insignificante si quisieran verse, pero no es el caso. Sin embargo, la sede de la Fundación Agacán a la que suele acudir por trabajo la infanta Cristina está apenas a dos kilómetros y medio del lugar en el que Leticia pasará gran parte de la mañana de este martes. Solo 10 minutos de coche podrían distanciar a las cuñadas. Una medida física que no es nada en comparación con la emocional que ya existe desde que Felipe tomó posesión del trono. Fue en el año 2014 cuando el monarca tomó la decisión de poner distancia entre su hermana y su núcleo familiar para que la corona no se viera envuelta en los asuntos del caso Noos que salpicaban a los ex-duques de Palma. Desde entonces no existe ninguna fotografía en la que aparezcan los tres juntos salvo las imágenes en las que coinciden en actos de homenajes o funerales de miembros de la realeza española, y por tanto, de su sangre. Aún así, la distancia física siempre se impone entre hermanos y cuñada, hasta el punto de ni siquiera cruzarse las miradas. Esta vez tampoco va a ser diferente. Porque además la realidad actual de la infanta Cristina es tan discreta como movida. Y es que con su marido en la cárcel de Brieva, Ávila, su hijo Pablo en Alemania y Juan Valentín en Estados Unidos o colaborando con ONCE en el extranjero, a la hermana del rey solo le quedan a su lado sus dos hijos pequeños, Irene y Miguel. De hecho, con ellos ha sido con quienes viajó a España la semana pasada, curiosamente cinco días antes de que Leticia ponga rumbo a Suiza. Cristina acudió junto a su hermana la infanta Elena, 54, sus dos hijos y Victoria Federica, 18, al teatro para disfrutar del musical El Médico. Se dejaron ver sonrientes y felices de mantener intacta su relación. ¿Seguirá en España para tratar de evitar cualquier posible coincidencia con Leticia? ¡Gracias!